Negar que te adore con todo el alma Sería como negar que hiciste el mar Pero esas fueron épocas pasadas Que ya no me interesan recordar Me hicieron mucho daño tus palabras Aquel destrecio tuyo fue muy cruel Con odio me decías tú no eres nada Y mira que hoy te mueres por volver Se volvió la moneda Para dar la otra cara Hoy deseas que te quiera Pero no quiero nada Después de que sufrí por adorarte No creo que sea posible darte amor Sería como una cosa imperdonable Si vuelvo a cometer el mismo error Se volvió la moneda Para dar la otra cara Hoy deseas que te quiera Pero no quiero nada No creo que sea posible darte amor No creo que sea posible darte amor No creo que sea posible darte amor